¡Linda noche para la práctica del fútbol! ¡Huracán recibe en el Tomás Aducó! ¡Al Racing Club de Avellaneda! ¡En esta noche espléndida para la práctica del deporte! ¡R Racing! ¡Que no viene con buen pie del campeonato! ¡Quiere desquitarse nada menos que contra el Globo de Parque de los Patricios! ¡Uno de los candidatos a ganar el título! ¡Arranca Jorge! ¡Lleva la pelota de Jalil Camino Brindisi! ¡Gran maniobra! ¡Basi cuando la pelota Policchiota ataca al equipo de Racing! ¡Elude perfectamente Kojima! ¡Cuidga la pelota para el Gringo! ¡En contra! ¡Pelico de gol! ¡No para rompemos Dios! ¡Pelico de gol! ¡Pelico de gol! ¡Increíble gol! ¡Increíble gol! ¡En contra! ¡En contra! ¡En contra! ¡El público de Racing griteva el gol! ¡En contra! 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 ¡ Esto es una locura, un delirio es esto Porque vos no entendés nada de fútbol, tenés que tener un poco de paciencia, nada más Lo que tiene que ver, lo que digo es que mucha gente, es imposible esto Ahí está, ahí, ahí, ahí ¿Dónde? Ahí ¿Dónde, boludo? Marcamelo Permiso, permiso, permiso Bueno, bueno, ¿sí? Dale Permiso, perdón, 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 perdón A ver Isidoro Gómez ¿Qué te pasa en el camino? Vamos con el piso, hace un mes que estamos con esto Cuatro partidos, vivos Te dije que tengas un poco de paciencia El romero va a encontrar fuera Y me vuelve la proyección de Néstor Acosta Néstor Acosta para contarles que el hijo de Gómez Tiene el centro de Gómez Gómez, Gómez, Gómez Gómez, Gómez Gómez, 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 Gómez deserve el cumpleo, chelero , Gómez Gómez, sucolos, mar « гоres, revolven, carbón» ¡Bien! 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 ¡Dale, Benjamín, apurate, por favor! ¡Lo tenía agarrado, se me escapó! ¿Dónde está Baez? ¡Baez! ¡Bien! ¡Salió corriendo, ¿lo viste? ¿Pero cómo es? ¿Cómo es? Te di la foto ¡Sí, pero cómo es! ¡Di algo! ¡Mediana estatura, flaquito! ¿Qué están haciendo ahí? ¡Puta puta puta! Yo no estoy para estas cosas, Benjamín ¡No es este hijo de puta como es! ¡Pregunta! ¡Él tenía que estar en el estadio, no nosotros! ¡No lo conoce! ¡No lo conoce! ¡Nosotros sí! ¿Pero por qué no le diste la foto? ¡Que se la di! ¡No escuchaste que se la di! ¡Soy animal! ¡Infeliz! ¡Qué pasa! ¡Abrakutisima madre que lo parió! ¡Carajo! ¡Me quieren matar! ¡Sali! ¡Sali! ¡La concha de tu madre! ¡Tu pato! ¡Sali, boludo! ¡Está toda la policía acá! ¡No te va a pasar nada! ¡Dale! ¡Qué policía! ¡No me rompan la pelota! ¡Bien! ¡Abrakutisima madre! 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 ¡Gracias!